Hola Fiferos, soy Memfrojo y en esta ocasión les traigo los conceptos y cosas básicas de Tournament. ¿Qué hacer cuando ustedes están dentro de un torneo de FIFA GDL? Nosotros usamos normalmente la plataforma de Tournament y les voy a decir algunas de las cosas, cómo pueden navegar dentro del torneo, cómo saber quién es su rival, cómo reportar resultados, cómo ver el Gamertag de su rival, entre otras cosas. Pero vamos a empezar con dónde encuentro el torneo en el que estoy inscrito. Lo único que hay que hacer es loguearse a su cuenta de Tournament. Aquí ya estoy logueado, bueno, Squalo me prestó su cuenta, así que vamos a ver qué hacer. Nos vamos a My Tournaments. Ya en Tournaments buscan el torneo que están jugando. En este caso, el que estamos jugando es torneo de despedida. Cada torneo tiene su nombre en específico y aquí está todo lo que es el torneo de despedida. Ahora lo siguiente que vamos a ver en esta página de Tournament, del torneo de despedida, vamos a ver los elementos que tiene. Podemos ver que está la información del torneo, en donde viene la descripción del torneo, la zona horaria, que en este caso es México, el premio y las reglas. Estas reglas son las mismas que están posteadas en la página de fifagdl.com.blog. Así que, si tienen dudas, pueden encontrar aquí también las mismas reglas que vienen en la página de fifagdl. Vámonos a la opción de Participants. Entonces, dentro de Participantes pueden ver la lista de todos los que se inscribieron. Pero, en este caso, lo que me interesa es... Ok, ya jugué y ahora quiero reportar mi partido. Para eso, nos vamos a My Matches. Y aquí está el partido que tengo pendiente. En este caso, sería contra Jonathan. Presiona otra vez ahí. Ok, en este caso, quiero saber cuál es el Gamer Tag de Jonathan. Lo que tengo que hacer, me voy a la opción de Players. Y dentro de Players, aquí viene la información de ambos jugadores. En este caso, Jonathan, el Gamer Tag es Punches88. Entonces, yo lo agrego y también le puedo mandar mensaje por ahí. Pero, sabemos que los medios oficiales para mandar mensajes o contactar a su rival es por Facebook y por el Lobby. ¿Dónde está el Lobby o el chat interno del partido? Para eso, es esta opción. Presionamos Lobby. Aquí, ustedes pueden contactar a su rival. Únicamente, escriben el mensaje que ustedes quieran. Y presionan Send. Entonces, aquí, ahorita, yo le mandé el mensaje de la cuenta de Squalo. Squalo ya había recibido un mensaje de Jonathan. Y ahora sí, no hay excusa para no jugar o decir que no se pusieron de acuerdo. Este paso es reportar. Para eso, nos vamos a esta opción que dice Report. Lo único que tienen que hacer aquí es poner el número de juegos que ganaron ustedes y el número de juegos que perdieron. En este caso, suponemos que Squalo haya ganado dos partidos y perdido uno. Entonces, se queda así dos a uno. O, si ganó los dos seguidos, entonces se pone dos cero. Y únicamente le dan Report. Con esto, me llega a mí, como administrador, el resultado. Y si hay una disputa, les pediré la evidencia, ya sea foto o video, de que en realidad ustedes ganaron el partido. Así, creo que ahí ya quedó. Lo de los juegos, parece que fue una configuración que hice mal. No le hagan caso al número de juegos. Así que, únicamente en Report ponen quién ganó y el número de juegos que ganaron. O el número de juegos que perdieron. En este caso, no importa el marcador, porque no importa el global. Solamente el número de juegos ganados. El primero que gane dos, pasa a la siguiente ronda. Lo siguiente es ver cómo voy en la eliminatoria. Para eso, es muy fácil. Nos vamos a lo que es el torneo de despedida. Aquí le dan click. En eliminatoria, en matches, eliminatoria. Y ahí se ve el bracket. En este caso, este no se juega. Me presta Squalo en la cuenta. Así que, por el momento, Squalo avanzaría. Pero es simplemente para demostración. En este caso, después de que jueguen ellos, ya seguirán avanzando. Pero, así van a poder ustedes reportar sus partidos. Y ver contra quién sería el próximo partido. Bueno, feferos. Esto sería todo de lo básico de Tournament. Si omití algo, háganmelo saber. Mándenme un mensaje directo. O posten ahí en los comentarios, en el Facebook del torneo. Ahora sí, sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima.